Haber visto Apocalíptica también, pues yo creo que es de esas experiencias que le cambian a uno la vida. Hablando de por qué ir a el carparque también, es porque uno no sabe en qué momento se va a encontrar con un discurso musical que le va a cambiar a uno la perspectiva de la vida. Me encontré con una banda que se llamaba Desorden Público de Venezuela. Una cosa tremendísima de energía, de puesta en escena, una cosa absurda. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en 2015 y Betusta Morla también nos encantó. Pues sencillamente es grandísima la posibilidad que hay de ir a encontrar nuevos sonidos y nueva música, nueva forma de hacer las cosas y aprender. Nos vemos en Rock al Parque.